Atención Caculitos, aquí se hablará de otro ícono de la perfumería de lujo Un aroma clásico, fresco, masculino y viril Solo los grandes hombres usan esta fragancia Si eres uno de ellos, bienvenido al club exclusivo Comencemos Saludos Caculitos, espero que se cuenten de maravilla Como este que está ahí que está comiendo Oh mira aquel, tiene una chelita bien fría en la mano Dígalo con este calor, que rico Dígalo pero este, si a ti, a ti mismo Eres bien calipelado Gente, este que está aquí, está viéndome en el trabajo Con el navegador bien pequeño abajo Para que no lo atrapen No sé, yo lo he hecho Y cuanto aquí hay así aquí, ahora mismo Levanten la mano en los comentarios Pero, por supuesto, si te gusta este contenido Claro, suscríbanse, apoyen con un like Activa las notificaciones tocando la campanita Comenten y por supuesto vean el video Muchas gracias Isla Bueno Muchos dirán que estoy tarde para hacer una reseña de esta fragancia Pues esta fragancia es tan conocida como los videos No por The Kim Kardashian Pero como a mi no me importa como quiera voy a hacerla Siempre haces lo que te da la gana Así me parieron 5 cosas que debes saber antes de comprar Reflection Man D'Amouage Primero Es una fragancia plural maderosa Ay que rico Esto tiene notas de romero, jazmín, neroli, pimienta rosa, raíz de lirio O sea que iris, cedro, sándalo Ay que rico huele a pachorí No me gusta decir mucho las notas de esta fragancia o de las fragancias Porque muchos no saben a qué huelen Y lo hago porque algunos se quejan Hey bro, tienes que decir las notas de las fragancias para que las personas sepan a qué huele ¿Quién sabe a qué huele sándalo? Levanten la mano Ajá, casi nadie Un aroma te presenta un dato curioso Sabían que existe al menos 7 variedades de sándalo Y cada uno con un aroma y propiedades diferentes Y esto ha sido el dato Ejemplo, el sándalo indio Es un aroma suave, cremoso y dulce Por el contrario del australiano Es un aroma terroso y seco Y esto ha sido el dato curioso del día de hoy Pero aquí siento un sándalo suave, cremoso y dulce Lo describo como un chicle o una goma de mascar con notas almendradas Segundo, su aroma me recuerda a la colonia Nenuco Esta que está aquí Por el neroli Pero sin oler a Nenuco No sé si me entienden Sí, entendimos la referencia Tranquilo, continúa Entonces combínalo con lo dulce, cremoso y atalcado que le aporta el jazmín y el sándalo Esta fraganza yo me la imagino como un olor de una sábana blanca nueva o recién lavada Ese aroma me encanta de las sábanas blancas nuevas, me encanta Porque huele limpio, pulcro, huele elegante y esto huele a hombre Ay carajo, de poder Tercero, es un aroma muy versátil para día o para noche O sea, puedes usarlo para cualquier ocasión y temporada No es un aroma que abruma para nada, no molesta y al contrario es un aroma rico, con clase Tengo que cogerlo, que es una maravilla este perfume Puedes ir vestido en shorts, camiseta o camisa de vestir O con una chaqueta bien elegante como yo Una t-shirt, una chaqueta, brutal con esta fragancia Así de versátil es esta fragancia Cuarto Este cuarto Qué graciosa, no Debes saber que los nuevos lotes como este están reformulados En este caso, siento que redujeron la potencia de este lote de 2023 El lote que yo tenía era, si no recuerdo, era del lote de 2018 Que ya se me acabó Y era bastante potente Si me preguntas si eso es malo que pierda la potencia Pues depende de tu gusto, mano Si te gusta un perfume potente, que todos sepan que llegaste Pues quizás este perfume no es para ti Pero si te gustan los perfumes moderados, no invasivos Pues este es para ti Porque a mí, no sé, a mí me encantan los perfumes que sean moderados Porque es perfecto así Pienso que el perfume elegante y con clase Debe ser bastante moderado en su proyección y en la potencia Algo más cercano en piel Pero la duración de esta fragancia sigue ahí A mí me está durando unas 12 horas ¡Qué mentiroso! Ese perfume no dura ni dos horas No boten su dinero Cacurito, si no te dura Tienes un problema serio de piel reseca O a lo mejor fumas O bebes alcohol No tomas mucha agua O simplemente no es para tu piel Porque esto sí dura y mucho Quinto, te pongo lo negativo de esta fragancia He leído que han dicho que huele a abuelo con talco en la cara A vieja con polvo maja A viejo meado A millonario en búsqueda de gatitas jóvenes No sé A mí no me huele a nada de eso Cada persona es un mundo aparte Con gustos diferentes Es que... Así mismo hermano Si te dejas llevar por las malas opiniones No tendrías nada Y si te gusta Úsalo Siempre hay unas personas que te darán cumplidos con esta fragancia Enfócate en lo bueno siempre y nunca en lo malo Te la recomiendo mucho Pero antes pruébala primero Para ver si es compatible con tu piel Y no vuelas a viejo dañado ¡Ah! Y esto es bien importante Si te gustó esta información Solamente tienes que... Suscríbete Comparte este video Dale like Y sean buenos caculitos Nos olemos después ¡Ah! ¡Qué rico! Bueno sí Dissecho mande a muach Recomendada Muy buena Nos vemos Bye